¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos al canal. Hoy os traigo un vídeo, está el vecino loco que tira piedras mirando por la ventana. Es que tengo un vecino que nos tira piedras. Pero bueno, hoy os traigo un vídeo, un haul de unas compras de Clarel. Mirad, esta semana, ¿os acordáis que os enseñé en el último vídeo el cepillo y el protector de pelo? Las tenacillas, bueno las tenacillas no me las he hecho, lo único que me he sacado el pelo con el rulo antes de ayer, bueno el día que os grabé el vídeo y me he hecho yo pues así con el dedito pues me he hecho unos risillos y la verdad es que me encanta el resultado y nosotros ya me diréis vosotras qué tal que os parece y me he hecho un look, un ahumado en marrones con la paleta de la Naked 1 que es la que tengo esta semana en la cajita y bueno, como base he hecho una mezcla, os comento he mezclado la BB Cream de Skin 79, la de color rosita, la he mezclado con un maquillaje que tenía de Essence era un color oscurito y lo he mezclado y la verdad es que me ha gustado mucho el resultado para así pues acabar las BB Creams de Skin 79 porque si no pues se me van a poner malas y me sabe muy mal porque es un regalito de Blanca a la que le mando un besazo enorme y nada, pues empiezo con las compras de Clarel y cuando acabe este vídeo grabaré otro de otras cositas que he comprado hoy y nada, empiezo he cogido laca ultra fuerte Maxi de Georgie, ¿vale? volumen Obsession, laca Maxi, mi marido se ha equivocado Maxi volumen ultra fuerte, bueno ya veremos a ver cómo me queda el pelo para mí me irá bien para mis rizos vale 3,05 os he ido a buscar a Clarel porque el día 31 se acaba lo del descuento de los 3 euros y quería ir a coger cositas y he ido con mi marido y se ha cogido esta laca y se ha cogido para él pues bueno porque él necesita cosas, pues claro si no me lo dice pues él, pues bueno las coge un poquito también a su gusto este gel de afeitar para pieles sensibles de la marca Bonte es bastante grande el bote, mirad gel confort, pieles sensibles van a 250 mililitros y creo que bueno el formato es este en gel, ¿no? no sé, ya os contaré qué tal en productos terminados y cuando me diga qué tal, cómo le va y el gel este tiene un precio de que es de amor a ver si lo encuentro, ¿eh? ¿eh? vale, 1,49 ¿veis otra vez el grano? pues otra vez me está saliendo y ya sé por qué me está saliendo cada vez que me está a punto de venir al periodo esto se me pone y encendido y cuando marcha el periodo se vuelve a aplacar entonces bueno yo creo que es un tema hormonal o yo que sé qué leches tendré que ir al dermatólogo otra vez consultárselo y a ver qué pasa bueno, pues 1,49 está muy bien si alguna lo ha gastado su marido o lo que sea pues me comentáis qué tal, ¿vale? en comentarios hemos cogido también estas pajitas para las nenas que estas ya las había cogido yo es la marca Don Palillo son de estas que se pliegan aquí van muchos colores ¿lo veis? están muy bien y estas pajitas son 225 y valen 1,65€ es que con el reflejo de la luz vale, pues nada seguimos he cogido valletas de microfibra tamaño XXL de la marca Spontex va 1 más 1 en este paquete y me ha parecido que estaba bastante bien de precio yo normalmente las uso de estos colores para el baño y para la cocina y las espérate pues no las veo a ver, empezamos lavavajillas no papel, laca no baby, ah sí galleta de microfibra 1,59€ las dos me ha parecido que estaba bastante bien de precio y nada pues como tenía que reponer pues las he cogido allí hemos cogido pues para mi marido que a él le encanta esta pasta de dientes que es la Colgate Max White es la que uso hace mucho le encanta esta de aquí y la pasta de dientes valía 2,79€ en Clarel yo uso las de la marca Oral-B que cojo en el dentista que son muestrecitas y me están yendo muy bien la verdad vale, he cogido para recambio otro paquete de discos porque los gasto muchísimo y quería aprovechar esto de los 3€ que os comentaba que ahora os comentaré porque me han hecho más descuentos los algodones son 0,85€ y van 120€ para los ojos yo gasto, ya os digo dos cada día y claro esto dos o tres porque yo gasto más vale pues nada los algodoncilios de recambio he cogido otra vez los cepillos de dientes porque ahora ya vamos a usar los que compré el otro día por lo tanto pues bueno hemos cogido estos nuevos en otro color estos son para Martina que es de menos de 3 de 3 a 6 años perdón y hemos cogido pues el de Ana pues también más de 6 años en color lila otra vez creo que lo cogimos en color lila el Junior vale 0,99€ y el infantil el de Martina 0,89€ porque ya os digo que los cambiamos muy muy a menudo cada mes y ahora ya toca ponerlos que compré el otro día en el último vídeo y estos son de recambio he cogido este ambientador frescor frescura perdón de día para el aparato aquel porque se me está acabando el de talco pero como no está de oferta y vale 2 euros y pico pues he cogido este que vale 1,99€ ya me diréis si lo habéis probado que os parece este de aquí pues nada seguimos he cogido que estaba de oferta este suavizante concentrado con microcapsulas azul intenso va para 80 lavados van 2 litros vale 1,75€ pero si te quedabas 2 la segunda unidad te quedaba el 50% entonces los dos los he sacado pues por espera 1,30€ como mucho entonces me ha parecido muy buen precio y ya he cargado porque tengo un uso de orquídea que compré en el último vídeo de compras y estos ya los tengo ahí de recambio vale este es el segundo no lo he olido no sé huele bastante bien ojalá me deje el mismo olor que el de orquídea huele súper bien huele pues al típico suavizante azul de toda la vida pero huele muy intenso vale he cogido un rascador de vitrocerámicas metálico de la marca better porque siempre los cojo de estos más sencillos del mercadona o del chinillo del bazar y me duran nada y menos entonces he preferido coger este esta vez vale 2,39€ a ver si me dura un poquito más vale doble posición abierto y cerrado pone a ver si me dura un poquito más el último que tengo es de estos así grandes pero está ya el pobre en las últimas ya he acabado todos los recambios y prefiero coger uno normal otra cosa que estaba de oferta son las cápsulas de bueno de limpieza de finish por wear ball brillo y protección todo en uno nueva fórmula que representa que va al 40% gratis van 37 más 15 pastillas ¿cuántas van? 52 pastillas vale que venía este paquete cada paquete va 9,99€ pero el segundo te quedaba al 50% entonces he cogido dos deciros que el de día líquido que compré me ha gustado mucho pero no lo tenían y necesitaba entonces he cogido estos dos que estos también son muy buenos y me han costado los dos pues 15€ pero van chorro mil pastillas o sea que esto me va a dorar a mi la Biblia y después he cogido pues papel higiénico vale que he cogido seis rollos de estos que son compact este de aquí pues bueno esto se gasta siempre el papel higiénico nos ha costado ¿dónde está? ¿dónde estás? papel higiénico papel higiénico 1,69€ los seis rollos no he cogido más grande porque no me cabe en el arpaio donde pongo el papel higiénico entonces prefiero cogerlo así de poquito en poquito de momento si no de una super oferta los iré cogiendo así y bueno he cogido 4 o 5 fantas y alguna cosita alguna bebida más porque no tenía para 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 mediodía y la verdad es que me han hecho el descuento del suavizante el descuento de lavavajillas 0,35 de descuento en la laca Georgie que he enseñado al principio 3 euros de descuento por compras superiores a 20 euros y no sé por qué le he hecho había otra promoción y me han hecho 3 euros más de descuento total que me ha quedado toda la compra en 33 euros y me ha ahorrado en ofertas me lo ha dicho la chica ¿dónde lo ha sacado? 12,23 mirad 12,23 de descuentos o sea que super bien si claro porque son 5 por un lado del lavavajillas los 6 euros en total de los bonos la laca y el suavizante o sea que genial entonces pues bueno he aprovechado y así ya tengo pues ahora tengo suavizante lavavajillas para un tiempecito el tema de los discos los voy a gastar también y lo otro pues también lo gastamos o sea que salen muy bien de precio y a las niñas les gustan bastante y salen bastante bien pues nada estas han sido mis compritas en Clarel espero que os haya gustado si os ha gustado dedito hacia arriba si habéis probado alguna de las cositas que he comprado pues me lo comentáis abajo pues si tenéis algún suavizante que os guste o que me recomendéis que ya me habéis recomendado siempre alguno pero bueno el precio la verdad es que está súper bien si queréis pasaros a mirar porque estas ofertitas están geniales a mi me encanta ir a día y aclarar a la comprar porque bueno a veces cargas más de la cuenta pero son cosas si son cosas que gastas aprovechas la oferta y te sale muchísimo mejor de precio pues nada os dejo espero que os haya gustado y nada os mando un besazo enorme y os veo en el siguiente vídeo chao chau